Continuamos con más información. Bueno, y el gobierno apuesta por un estilo de vida saludable a través del consumo de la quinoa, así lo señaló la primera dama de la nación, Nadine Heredia. La esposa del presidente de la república acompañó al ministro de Agricultura en el lanzamiento del programa Pro Quinoa en Lambayeque. ¡Quinoa sagrada! El grano de oro, literalmente, va ganando terreno. Parece que la quinoa acá ha aprendido a adaptarse muy bien en este microclima especial. La masificación de la quinoa es una de las tareas principales del Ministerio de Agricultura y Riego. En esa línea, el sector lanzó el programa Pro Quinoa en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, en Lambayeque. Lo que queremos es trabajar de la mano con los agricultores, probar nuevas variedades, darles asistencia técnica, generar una oferta de asistencia técnica, trabajar en el tema sanitario, sobre todo, que todavía no se conoce bien en este cultivo en la costa. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, llegó acompañado por el representante de la FAO en el Perú, John Prissing, y de la primera dama de la nación, Nadine Heredia. El plan busca promover el cultivo de la quinoa en las familias productoras de la costa de Lambayeque y Piura, como alternativa rentable de producción. Sí, ya tenemos experiencias en la costa que rinden entre 4 y 6 toneladas por hectárea, lo cual significa que tiene un gran potencial para este cultivo. Lo que estamos viendo hoy en día es la promesa para el futuro, donde hay masivas extensiones de siembra de quinoa, porque realmente si va a tener un impacto a nivel nutricional, se requiere mucha más producción. El ministro informó que en una primera etapa del programa, se contará con un fondo de más de 100 millones de soles. Por su parte, la primera dama, Nadine Heredia, embajadora de la FAO para el Año Internacional de la Quinoa, resaltó también la rentabilidad que produce cultivar el grano ancestral. Es una alternativa rentable porque se puede utilizar en cualquier piso ecológico y también porque puede utilizarse con muy poco consumo de agua. Es una alternativa muy buena, por ejemplo, como sustituto del arroz. Se puede cocinar de miles de maneras, como ya saben nuestras amas de casa, así que hay que darle a lo nuestro, hay que consumir lo nuestro. Ante más de mil agricultores, pidió apostar por la quinoa en la costa. Destacó las bondades nutricionales del cereal. Que tengamos en el Perú un alimento destacado a nivel internacional, con un alimento superior que nos ayuda a luchar contra el hambre y que puede ayudarnos a nosotros a vencer la desnutrición, la anemia, la obesidad. Algunos agricultores que ya apuestan por la quinoa corroboraron la rentabilidad que representa. La ganancia es extraordinaria. El agricultor recupera no solamente su capital, sino estamos hablando del 150%, ¿entiendes? Entonces, definitivamente los precios son expectantes. Tenemos nosotros, a Dios gracias, asegurado el mercado internacional. Cabe mencionar que una hectárea de quinoa brinda una ganancia seis veces mayor que una hectárea de arroz.